Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando, como no, de elecciones en Cuba, de la reaparición del expresidente cubano Fidel Castro que ha sido todo un revuelo, porque ya hacía tiempo que no comparecía la manera en que lo ha hecho y bueno, esto ha ocurrido en la segunda etapa de los comicios generales, las elecciones cubanas entonces vamos a comentar Como tú dices, ha sido un revuelo la aparición de Fidel ha sido la noticia en los medios, porque muy posiblemente los medios no habrían informado de la misma manera y con la misma intensidad sobre las elecciones en Cuba que además presentan como una farsa, como una especie de formalismo, etc. Todo eso lo hemos podido oír en los noticieros de las distintas cadenas de televisión internacionales en los grandes diarios de referencia del mundo Curiosamente, hay datos de las elecciones de Cuba que a mí me gustaría resaltar y que han pasado desapercibidos en los grandes medios que se han centrado principalmente en tratar de deslegitimar estos comicios indudablemente muy especiales y yo diría que muy especiales por su sentido democrático Por ejemplo, que Cuba ha conseguido la paridad entre hombres y mujeres en el Parlamento sin una política de cuotas, es decir, sin una ley de cuotas que imponga, como es el caso de, por ejemplo, de Francia y de otros estados de Europa la paridad por ley, es decir, un 50% En Cuba, en el Parlamento, las mujeres son el 48,86%, es decir, la mitad prácticamente y en las provincias, es decir, en las asambleas provinciales, que también se votaba para esto son el 50,5%, es decir, son un poquito más que los hombres Otro dato interesante, la media de edad en el Parlamento es de 48 años es decir, una media bastante joven para lo que suelen ser los parlamentos y, por ejemplo, el 18% de los escaños están ocupados por menores de 25 años O sea, esto es una cifra que yo creo que en pocos sitios del mundo ocurre y de alguna manera desmitifica o rompe ese estereotipo tan extendido de la supuesta gerontocracia cubana, que tanto se repite en los medios Por ejemplo, la población negra o mestiza ocupa el 37% de los escaños con un aumento sustancial de la pasada legislatura y, bueno, se conforma el Parlamento cubano la Asamblea Nacional de Cuba una especie de arcoíris social muy similar al de la sociedad cubana donde hay desde obreros de la metalurgia hasta campesinas, pasando por estudiantes artistas, escritores cosa que no vemos, que yo sepa, en casi ningún parlamento del mundo donde generalmente puede haber una cierta variedad en las profesiones pero generalmente dominan una serie de bueno, o pocas profesiones generalmente son abogados cuadros de las empresas empresarios, etcétera, etcétera bueno, pues estos son algunos de los apuntes que a mí yo quería resaltar porque son cosas que no han dicho los medios y que yo creo que los tenemos que decir y bueno, podemos hablar de muchas otras cosas y de las mentiras que han dicho, ¿no, Lazaro? Buenas noches Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están a la sintonía con nosotros nuestro cariño, nuestra gratitud siempre estamos hablando de elecciones en Cuba elecciones generales en estas elecciones generales se han elegido diputados a la Asamblea Nacional y delegados a las asambleas provinciales del poder popular yo creo, no tengo ahora mismo en mi mente ningún recuerdo de que la prensa española la prensa burguesa del Estado español se haya referido a elecciones en Cuba en años anteriores o sea, no si se ha hecho algún comentario en algún medio digital alguna cosa pero esto se ha ocultado o sea, el que Cuba celebre un proceso electoral como ha tenido lugar ahora y que se divulgue de alguna manera como se ha divulgado en la prensa siempre con ataques siempre con términos bastante manipulados bastante sesgados groseros en muchos casos de lo que hemos visto la prensa burguesa y la más reaccionaria la más derechista pues no ha tenido escrúpulos en groseramente referirse al proceso electoral cual por ejemplo las elecciones que a delegados a las asambleas municipales que ocurrieron el año pasado en el mes de octubre no sé ninguna ninguna línea apareció en ningún medio de prensa y aquí en esta pues sí vemos que en periódicos como el ABC que bueno el país el mundo etcétera el correo y otros incluso la gaceta ha salido alguna referencia a estas elecciones motivada también consideramos por la presencia del líder de la revolución cubana el compañero Fidel el líder indiscutible de este maravilloso proceso revolucionario cubano que mostró una vez más la lucidez de la cual la privilegiada lucidez que de la cual la hace gala y que para satisfacción orgullo de todos los cubanos pues mantiene todavía y que alumbra va alumbrando el camino ¿no? pues bueno estas elecciones al contrario a lo que como bien está señalando José a lo que pasa en casi todos los parlamentos del mundo del mundo yo creo que no hay con excepciones pudiéramos decir bueno ahora el proceso estos procesos que tienen lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela que que por cierto está con un gran apoyo popular también están participando los excluidos de siempre en otros con otros regímenes pues bueno en Cuba no solo en el parlamento cubano está representado lo que hay en la sociedad cubana o sea casi prácticamente todos los sectores militares obreros campesinos intelectuales profesionales están elegidos por el pueblo de hecho más del 50% ha sido elegido directamente desde la base por el pueblo el parlamento cubano se renovará aproximadamente en un 70% es decir para esta prensa burguesa reaccionaria esta prensa asquerosa que pretende imponer en sintonía con el imperialismo norteamericano un modelo único de democracia cuando no es una categoría única pues hay que decirle que en este parlamento está representado la las fuerzas vivas del pueblo cubano y los diputados que se han elegido no cobran por ser diputados ese es un detalle que quería apuntar no reciben un salario por ser diputados el salario que reciben es el que tenían antes de llegar a esa condición y ahora viene un periodo de consultas de análisis entre los diputados ya electos para conformar o elegir el consejo de estado y a su vez el presidente vicepresidente y secretario de la asamblea nacional y también el primer secretario o el presidente del consejo de estado y que a su vez es el consejo de ministros y los miembros de ese consejo de estado en base a qué en base a la trayectoria a los méritos a la capacidad a las cualidades de los de los de los candidatos o de los diputados electos igualmente en las asambleas provinciales de los delegados electos o sea en base a los méritos a la capacidad a la trayectoria a las cualidades eso es lo que determina la la elección y los cargos a ocupar por los por los diputados yo quería leer algunos titulares que tenemos aquí de la prensa concretamente prensa española el país un parlamento en cuba sin oposición este otro que es de el abc si no me equivoco el abc castro reaparece para demostrar que sigue vivo el mundo los cubanos vuelven a votar sin voz y hay otro el país también por ejemplo un parlamento en cuba sin oposición sin oposición y luego hay en el mundo también dice bueno hace una pequeña reseña sobre una de las caras nuevas digamos de las voces nuevas en el parlamento como es mariela castro una persona que queremos mucho aquí gran activista por los derechos de la comunidad o de las personas homosexuales transexuales etcétera en cuba y que se ha postulado y ha sido elegida como diputada y dice el mundo que es la cara progresista de la dictadura eso es para que nos hagamos una idea de cómo informan los los medios de comunicación por ejemplo el país habla dice las organizaciones de masas leales a castro forman las listas de aspirantes o sea es una gran mentira aquí vemos cómo se habla de las elecciones en cuba pero no se puede hablar de no no logran hablar de un desde una de una perspectiva de de justicia en arreglo a la verdad y para que la gente la opinión pública pues tengan un conocimiento real de cómo se hace el proceso electoral cubano no 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 todo es así militantes del partido comunista intimidan a los opositores de las asambleas vecinales hay que decir una cosa que es que Estados Unidos el imperialismo norteamericano desde los primeros años de la revolución ha intentado crear esa oposición o sea una oposición en cuba diseñada suministrada amamantada por el imperialismo norteamericano que tiene como pretensión destruir la revolución cubana y apropiarse del país pues no es una oposición real es una oposición servil a unos intereses de una potencia extranjera una potencia imperialista de dominación al país entonces quieren forzadamente dicen no hay oposición pero no hay oposición porque yo digo nosotros reflexionamos sobre esto porque no hay oposición hay que ver la historia y la historia de cuba y desde el primero de enero de 59 la historia de todo el proceso revolucionario cubano sino también antes había que ver que era lo que había en cuba antes del primero de enero de 59 el que no sepa eso el que no profundice en eso no puede enterarse del por qué ni puede saber por qué en cuba existe este proceso electoral de esta manera proceso electoral que ha sido refrendado por la inmensa mayoría de los cubanos apoyado por el pueblo cubano es el pueblo el pueblo postula el pueblo elige claro esto causa irritación a los burgueses y a toda esta esta democracia burguesa que es la que hay en los países occidentales que quieren exportar incluso a países del tercer mundo incluso aunque la historia no tenga nada que ver ni el desarrollo de los pueblos tenga nada que ver pero ellos quieren exportar eso porque es la que le conviene para seguir manteniendo su injerencia en los asuntos internos de los países y para seguir ese modelo de dominación ese modelo de despolio que es el que mantiene el imperialismo con sus aliados occidentales a nivel mundial y cuba ya pasó por eso y no vamos a volver por eso no vamos a volver a lo mismo es decir que tenemos la democracia revolucionaria una democracia participativa que está al alcance de todo el pueblo cuando incluso los opositores estos estos mercenarios que no son opositores son mercenarios al servicio de esa potencia extranjera pueden participar lo que pasa es que el pueblo lo conoce el pueblo sabe quiénes son y no votan por ello sin más si además hay que decir existe ha existido como en todas las elecciones anteriores y además cada vez con más fuerza porque tienen más posibilidad digamos de penetración mediática ha existido una campaña por parte de esta llamada disidencia para fomentar el llamado voto de protesta el voto de protesta es no ir a votar hay que recordar que en cuba no existe obligatoriedad de voto así como en otros países de américa en algunos países de américa latina es obligatorio votar y te imponen una multa si no lo haces en cuba no es así bueno pues la disidencia apoyaba o bien la abstención o el voto en blanco o el voto nulo que es poner una pues un generalmente un insulto en la papeleta bueno el total de la abstención que ha sido del 10 y algo por ciento el voto blanco 4,63 y el voto nulo 1,20 en total es el 16% pudiéramos decir que es mayor que en las últimas pero indudablemente sigue siendo residual en comparación con el voto normalizado que ha tenido la población de cuba que finalmente acepta el proceso un proceso que es perfectible siempre se ha dicho que está sometido a cambios que se ha cambiado en los últimos años pero que realmente se va a decidir en cuba como se va a hacer el proceso electoral cubano realmente no lo van a diseñar desde fuera no claro y hay que ver quienes cuidan las urnas en las elecciones en cuba las urnas las cuidan los niños los pioneros no la el ejército hay que ver como es posible que 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 esta prensa burguesa y reaccionaria pues ataque a este proceso electoral limpio participativo democrático que ha tenido lugar en cuba y sin embargo no muestran la misma el mismo interés con por ejemplo las elecciones que se celebraron en honduras verdad ahí con con las fuerzas armadas cuidando las urnas con la represión tremenda con la criminalidad también que ha ocurrido y ocurre en ese país por poner solo un ejemplo como puede ser cualquier otro país de centroamérica y el caribe y latinoamérica y entonces no no pero es que en cuba si vamos a hablar que hay elecciones en cuba hay que hay que no hablar que hay unas elecciones democráticas no hay que atacar a cuba yo también destaco la alta participación a pesar de ese 16% de bueno de votos nulos boletas que instigado también por la por estos mercenarios al servicio del imperio norteamericano hay que decir que en el contexto en el que está cuba pues la participación es altísima de la más alta de la región no es más es la más alta de la más alta vamos bueno ahora la participación en Venezuela este proceso boliviano también fue muy fue al 70 pero bueno la más alta en cuba y como bien se ha señalado eh voluntario a nadie se le no es obligatorio ir a votar pero eso no lo entiende la los reaccionarios los burgueses los no pueden entender nada de eso no pueden entender lo que es un proceso revolucionario auténtico eh que viene de 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 con mucho con un gran calado popular que es el que que defiende el el proceso yo quería apuntar dos dos detalles o tres de de la entrevista que le hace a Fidel porque mostró esa lucidez que hablaba al principio cuando dice el compañero Fidel ante una pregunta que es un deber actualizar el socialismo y superarlo pero es una etapa que se debe acometer con mucho cuidado pues no podemos cometer errores y refirió se refirió que el igualitarismo que se practicó en Cuba no era correcto pero tampoco nadie sabía cómo tenía que ser y bueno que hay que señalar que que pese a errores y escollo de todo tipo en el camino la que más se ha acercado a una revolución es la cual y es una verdad pero impresionante y también bueno se refirió a la salud del presidente Hugo Chávez que es importante habló de la importancia de la recuperación de Chávez no solo para su patria para Venezuela sino también para toda América Latina que es importante kapita no solo para su patria